Venga, pues del repo nuevo este, que lo llame Python Libs ML, porque voy a ir subiendo notebooks sobre las librerías que se usan para Machine Learning en Python. Y la primera y principal, vamos a copiar aquí entonces, voy a clonar directamente, ah, bueno, aquí no sé si para clonar sí que irá, ¿no? Bueno, desde la URL también valía, a ver, esto nada, qué ha pasado, no sé si ha clonado o no ha clonado, o qué ha hecho. Aquí se ha quedado tonto, aquí, ah, vale, indicarle dónde. En realidad ya lo tenía bajado, pero lo voy a crear de nuevo, a ver si me deja, o lo hace, y si lo quiero abrir, sí, lo hago. Más que nada para enseñar, bueno, la forma más rápida de clonarlo, si no lo tenéis todavía montado. Vale, y aquí subí apuntes de la librería esta NumPy, o NumPy, se la llama de las dos maneras, esto nada, esto lo comento luego. Y tenemos principalmente dos notebooks y la chuleta de NumPy. También para ver, bueno, un poco lo mismo que explico más en detalle probando en el otro lado, pues aquí tenéis en PDF, pues una hoja de consulta rápida con las opciones que hay. Separé dos partes, el primero es bastante extenso, le explico un poco de qué va la librería. Al final se trata de trabajar con el concepto de Array. En Python tenemos como estructura básica la lista, de ya más alto nivel, y lo que típicamente en otros lenguajes, como en Java o más bien sobre todo C, es la estructura básica para almacenar, o la que más se trabaja para almacenar varios elementos, que es el Array, que desde más bajo nivel, pues aquí se vuelve precisamente para un lenguaje de scripting y tal, se vuelve más extraña. Solo lo utilizamos cuando necesitamos específicamente sus características. Y las características de un Array es que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo y que tiene su tamaño delimitado. Estos son realmente dos restricciones que normalmente en colecciones, en muchos lenguajes, no queremos en alto nivel. Por ejemplo, por eso en Java pasamos normalmente a utilizar ArrayList o elementos de otro tipo de colecciones. Y es una de las principales librerías de base para análisis, para otras muchas, en las que se fundamentan todas estas, que básicamente las que les queda aquí son las que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y vale, entonces, bueno, primero el tema de instalación, lógicamente para poder importarla tenemos que estar en un environment que la tenga. Aquí remitiría al tema de los environments. Si habéis instalado Anaconda ya os debería ir sin mayor problema esta importación. Si al importar aquí da algún problema, yo ahora, por ejemplo, selecciono algunos de los que tengo aquí. Que la verdad, pues en este sé que lo tengo instalado, pero a lo mejor si me voy a este, a ver si consigo forzar el error. Que a lo mejor aquí no lo había instalado. Efectivamente, os puede salir esto, ¿no? Que no hay ningún módulo NumPy. Me imagino que la mayoría estará trabajando con Anaconda. ¿Tú que tienes Anaconda antes de haber instalado ahí? Tengo, creo que sí que tengo Anaconda. Vale. Pero no, yo estoy usando el Visual Studio. No, no tiene que ver. Anaconda es el conjunto de librerías. Visual Studio es el entorno de desarrollo. Ah, bueno, sí, sí. Compatible. Yo la cosa es que instalé Miniconda aquí. Si instaláis la extensión esta que os recomende, que pone los environments aquí dentro de Konda, yo tengo que ya me dice que está instalado en barra Miniconda. Que haya instalado Anaconda, seguramente esté en barra Anaconda con la misma estructura. Y cree un environment distinto. Por ahora no tiene tanta importancia. Ya será más para el segundo trimestre, o cuatrimestre más bien, para la segunda evaluación. Vamos, porque tenemos el curso de vídeo en dos, pero para que vaya sonando. Entonces, si, pues en este caso ya aprovecho que envase no lo tengo para comentar cómo se instalaría. Que es, pues, con PIP de esta manera, con Konda de esta, análogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora podría abrir un terminal aquí. De hecho, si estáis desde aquí, creo que hay la opción de abrir un terminal de... Sí, abrir directamente en el terminal integrado, la carpeta en la que estoy, ¿vale? Que estamos aquí. Bueno, pues aquí retengo estos ficheros. Realmente da igual, porque lo que me interesa es... Y aquí no me está marcando el entorno de Konda, no. Vamos a ver. Perdón, que me estoy... Me estaba yo liando. Si abro simplemente nuevo terminal... Ah, no lo tengo configurado para que me cargue automáticamente el entorno de Konda. O es cosa mía. Ah, no, sí que lo tengo. Vale. Simplemente no me lo mostraba. Vale. Entiendo que está detectando el environment que estoy, que es este de base de aquí. Y si no, también desde aquí se puede acceder directamente, accediendo a la terminada, sí. Y ya me crea... Aquí sí que me lo pone. Vale. Aquí ya me queda más claro porque me está poniendo que estoy en base y así sé en cuál estoy. En el... Vale. En el terminal de Python, en vez de abrir un terminal sin más. Lo más fácil es que os vengáis de aquí. Tenéis que abrir, lógicamente, también si hago esto, me abre este otro. Cuidado porque si tengo dos, instalo aquí y aquí el que estoy usando en mi fichero es este, no arreglo nada. Aquí tenemos el kernel que, o sea, el environment de Python que estoy usando en cada caso. Yo he marcado aquí base, por lo tanto, el que quiero editar, el que quiero instalar algo nuevo, es en el base. Vengo a base, ahora es en terminal, que también podría buscar directamente desde aquí. Vamos a ver. También podría... ¿Dónde está esto? Ah, aquí. Aquí en paquetes se puede buscar directamente y hacerlo con interfaz gráfico. Pero bueno, recomiendo, yo lo hago desde terminal. Entonces, lo más sencillo desde aquí, conda, install, numpy. En este caso. Vale. Me indica lo que va a instalar. Por defecto ya lo opción es sí. Le doy a intro. Y descarga, ahí están los paquetes. Vale. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora, si volvemos a ejecutar esto que no estaba fallando, ahora ya vemos que importa correctamente. Bien. Entonces, para modo de introducción, en PC, yo lo monté así. Realmente de esto, bueno, hay que comentar que hay documentación. Aquí pues la documentación oficial. También, para que vaya sonando, igual debería haberlo puesto, pero... Si buscáis en general sobre NumPy, hay tutoriales a punta pala. Hay información a la que queramos y más en todos los sitios de referencia habituales. V3Schools, pero sobre todo, usaremos en algún momento bastante esta web Kragle. Y aquí ya, de hecho, tutorial para... Bueno, si entramos directamente en la página principal de Kragle, podéis buscar... Hay cursos... ¿Puede ser en cursos? Sí, en Learn, aquí podéis probar, buscar específicamente NumPy, ¿vale? Y aparecen notebooks recomendados que sube la gente, probablemente, de hecho, igual sube el mío aquí, para aprender. La mayoría, evidentemente, está en inglés. Creo que, no sé si se podía filtrar por idioma, o yo lo hice en algún momento para encontrarlo en español. Si no, supongo que se podría poner... A ver... Sí, bueno. Bueno, lo que pasa es que aquí se va a cosas concretas más que a tutoriales. Igual habría que buscar de otra manera. Pero bueno, que hay varios aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues... Y se pueden ver los más votados por la comunidad. Como este, que puede ser interesante, de Pandas, NumPy. Pandas será la siguiente que veamos. Vamos a ver NumPy, Pandas y Matplotlib ahora. Porque son las que utilizaré para los ejemplos de regresión lineal y de las cosas que estamos viendo en Machine Learning. Entonces, para poder subir notebooks con contenido y que se entienda un poco el contenido, ahora sería más interesante avanzar en la parte de Python para tener claro un poco estas librerías de qué van. Bueno, simplemente eso, que hay un montón de documentación que se puede ir probando de esto. Lo he dicho, encontré algunos en castellano. No sé, hay una manera específica de buscar aquí, pues de filtrar por idioma. No me acuerdo cómo los encontré en su momento. Bueno. Siguiendo con el que, de todas maneras, esto está tan detallado. Vale. Creación de Arrays a partir de listas. Tenemos por aquí, os comparo una lista, que ya sabemos cómo va. Python List 1D. Vemos el tipo. Si ejecutamos esto, ¿no? Vemos que efectivamente aquí me muestra una lista, me muestra que es de tipo List. Y aquí tengo la misma lista, he quitado las comas, la forma de mostrarlo y me pone que es de tipo NDArray. NDArray, pues son los Arrays de NumPy. De hecho, la D significaba algo que ahora se me ha olvidado. Todas las variables que vamos a usar en NumPy son del tipo específico de Arrays de NumPy. Que tiene, pues, esas garantías que vamos a necesitar. NumPy en general lo que nos va a dar es mucha eficiencia y velocidad en el procesado de matrices. Arrays, el concepto de Array, aquí hay una cuestión terminológica. Arrays se usa en general para, no sabría cómo definirlo, pero bueno. Una estructura de datos, pues, de que todos sean del mismo tipo y que pueda tener las dimensiones que queramos. Típicamente, cuando hablamos de un Array de una dimensión, como pongo aquí, como este, en castellano lo solemos llamar vector, o una única dimensión. A uno de dos dimensiones, como este que pongo aquí, lo solemos llamar matriz. Y de ahí para el norte, que podemos tener de las dimensiones que queramos, hablaríamos... A menudo se habla de matrices multidimensionales, de las dimensiones que sean, pero bueno. Al final no deja de ser lista de lista de lista de tantas veces como dimensiones tengamos. Y de hecho es lo que le estamos pasando. La forma típica de inicializarlo es definir la lista, en este caso una, y pasárselo al método NumPyArray. Ah, me olvidé de comentar que esto es prácticamente un estándar de facto de la comunidad que, cuando... Yo podría simplemente importar NumPy y escribir siempre NumPy, pero prácticamente está aceptado que siempre se importa con el alias NP. Todo el mundo lo hace y nos facilita luego al tener que llamar con solo dos caracteres, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer siempre así porque es lo habitual. Y, pues nada, vemos efectivamente aquí que tenemos el... Que hemos construido, partiendo de una lista, un Array de NumPy. Y nada, aquí tenemos los dibujitos de la documentación. De hecho, puse las imágenes de la guía básica, que si hacéis clic en ella, eso os lleva directamente al sitio de donde la saqué, que es el tutorial para Absolute Beginners, para gente, para, bueno, absolutos novatos en NumPy. Creo que aquí, no sé si hay... Creo que no lo hay en castellano. Aunque el que tenga problemas con eso, siempre puede coger la ruta y traducirla directamente con Google Translator, por ejemplo. Que al final, es como muchas de las que hay por ahí, se suelen... Están traducidas. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí nos lo representa... Típicamente, si lo printeamos aquí, nos lo va a representar así. En una bidimensional vemos que la lista me la muestra como lista de listas explícitamente. Primera lista, segunda lista, las dos dentro de lo mismo, de la clase lista, mientras que una vez lo convierto aquí, una vez creo, el array, el array sí que, pues me hace una pequeña... para verlo más claro, sí que me mete un salto de línea para que vea y me lo alinea. Para ver que tengo la primera fila y la segunda fila de el array. En este caso, pues tengo un array de dos filas por tres columnas. Las representaciones que hace por algún motivo las pone en el... Ah, no, no, perdón. Sí, sí, es lo mismo. Aquí es... Uy. Es que este no se corresponde con el que tengo. Me están adaptando. Añadir las imágenes a posteriori. Aquí no nos confundamos. Vemos que es la distinta definición. Esto es la fila 1, 2, la fila 1, 3, 4 y la fila 5, 6. O sea, son tres filas para dos columnas y aquí lo que tengo es una fila hasta el 3 y otra fila del 4 al 6. Son dos elementos distintos. O sea, aunque metí aquí esta imagen, no pretendía ser la misma que tengo debajo. Vale. Entonces, propiedades. Aquí es donde empieza la cosa. Podemos ver, podemos, partiendo de un elemento como el que habíamos definido, de un array, ver sus dimensiones. En este caso, el número de dimensiones que tiene. Aquí me indica que es bidimensional. Dos dimensiones con el atributo enedim que tiene, con la propiedad enedim. Shape. La forma de la matriz. La forma lo que me va a decir es número de filas y número de columnas. Número de elementos por cada dimensión o eje. Se va a usar el concepto de eje. Más adelante ya lo veremos de axis. Entonces tenemos que aquí tenemos dos filas por tres columnas, precisamente. El tamaño, size. El número de tamaño de elementos, 6. Y el de, de type. Ojo que no es el tipo del elemento en sí, que ya vimos que era n de array. Es el tipo de sus, de los, de los elementos que lo componen. En este caso, un entero de 64 bits, que es el entero por defecto. Cuando no se indica un tipo explícitamente, que se podría pasar como parámetro a este método, lo que, a esta función, lo que hace es meterlo, bueno, en el que considera, digamos, el mínimo, el mínimo en cuanto a tipo estricto, que necesita. O sea, por ejemplo, aquí no hay ningún flotante. Si, si por ejemplo, le pusiese aquí un, bueno, con un punto llega, ya me los va a convertir todos a float. Ahora todos serían float. Si hago un print de, o como estamos en un node, no hace falta ni siquiera hacer el print. La última línea me la va a mostrar directamente, y a veces veremos en pandas que me la muestra más bonito. Vemos que lo muestra, ahora los ha convertido todos a flotantes. ¿Por qué? Porque una vez hay uno, sí que todos tienen que ser del mismo tipo. Vale. Si no, se le podría especificar. Tengo unos ejemplos más abajo que lo dejan claro, de todas maneras. Bien. Aquí, entonces, se nos va a int. Es verdad que, ahora sí bien float, ¿por qué? Porque dejé el punto. Si quito el punto y ejecuto otra vez, me lo ponen un int de 64. El que sea de 64 bits es por defecto. Se podría especificar un tipo concreto. Y, por ejemplo, si queremos ahorrar espacio y tenemos claro que vamos a trabajar con números muy bajos, podríamos tenerlo en un int de 8 bits, por ejemplo. Me parece, aunque me está diciendo que no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? No es así. Esto sería unidimensional. Esto lo he usado ya alguna vez. Creo que lo tengo por ahí abajo en algún sitio. Así que casi lo vemos cuando lleguemos. Int, a ver, de 32 por lo menos. Me está faltando algo. ¿Será np punto? Sí, vale. No, estaba, tenía que, hay que importar el tipo desde la librería. Entonces, esto sería para un int de 8 bits. Y ahora, pues, estoy forzando que sea ese tipo. Aquí no hay mayor problema porque son números más bajos. Bueno, me estoy ahorrando 3 bytes por cada posición que estoy almacenando. Si estuviéramos, si quisiésemos. Nada, dejo esto como estaba. Que de todo esto que estoy explicando me estoy adelantando. Lo tengo aquí. De hecho, aquí viene la parte de tipos de datos. ¿Vale? Meto el link a la documentación. Su de type. Ah, vale. La de data simplemente. ¿Vale? Es el tipo de los datos que están contenidos en el N de Array. En el Array N dimensiones de NumPy. Entonces, misma historia. Esto es lo que acabo de explicar. In64. Pero podemos especificarle con el atributo de type el flow64. ¿Vale? Y entonces nos convertía en flow. Tenéis, como veis, pues, está todo bastante documentadito con comentarios. No me paré. Muchas de estas cosas se podían sacar al markdown de fuera. Pero algunas cosas para no dividir en 8000 celdas. La verdad es que me pareció que era más cómodo detallar también con comentarios. Vale. Y aquí esto. Bueno. Esto es porque encontré este ejemplo y me pareció interesante también derivarme a esta explicación de aquí. Aunque nos vamos un poco de NumPy. Pero haría una preguntilla. Por ejemplo. Supongamos que alguien hace esta estructura. Alumnos y notas. ¿Vale? Un Array con, primero, una fila. Que sería como... Al final está... Estoy como dibujando una... Bueno. Como una tabla de Excel. La cabecera. O de HTML. La cabecera que es el alumno. Y las notas en el primer examen. Y las notas en el segundo examen. Le estoy dando una cierta semántica a la... La primera fila como los identificadores. La segunda para un test. Y la tercera para otro test. Y aquí era una pregunta. Dejé aquí la preguntilla para que separe la gente. Y el que lo esté viendo en vídeo, pues... Que haga el intento. Que... Hay algo que nos chirríe en esto como estructura de datos. De primeras. Ya sin pensar en NumPy. Sino pensando en programación en general. Esa es una forma correcta de almacenar personas con sus notas. ¿Alguna idea? Vale. A ver. A mí ya... A mí sí que me chirría bastante en que estoy dependiendo de los índices. O sea, estoy supeditando la posición a los índices. Tengo herramientas mucho mejores para hacer esto. Y de hecho la orientación a objetos principalmente ya va por ahí. Lo lógico es que yo creé ya un... Yo de primeras pensando en orientación a objetos ya pienso en crear un objeto. Una clase estudiante. Que tenga un nombre y un listado de notas, por ejemplo. Incluso un diccionario de notas donde le pueda asignar a esto específicamente. Que es... Problemas que hay aquí. A ver. El primero ya es legibilidad. O que me puedo olvidar que este es el primer examen y este es el segundo. O algo por el estilo. Esto es algo que tengo que documentar. Aquí es el problema este que decíamos siempre de... El mejor código es el que no necesita comentarios. Pues yo aquí en algún sitio tengo que documentar. Tengo que decir... Esto es la primera evaluación. O esto es el primer examen. O esto es el primer test. No lo pone en ningún lado. Esto es algo que lo tengo que saber yo. Que no es inherente al código. Entonces, eso ya es un posible problema. Bueno, aún sabiendo eso, la gestión, como en algún momento me equivoque y elimine a una persona, pero me olvide de eliminar en alguno de los otros arrays, tengo que garantizar que estoy en todos y que en todos elimino todo. Es verdad que en NumPy, bueno, pues ya como siempre son arrays y van a tener que tener el mismo número de elementos en cada fila, en cada columna, pues eso ya no pasaría. A ver, aquí hay dos cuestiones. Primero, típicamente para algo como esto no es para lo que es NumPy. NumPy está pensado para el procesado matemático eficiente. Si yo realmente sí que tengo una cantidad masiva de notas de alumnos de toda España y quiero procesarlas, es donde sí que puede tener sentido que usen NumPy. Pero entonces la cabecera va a quedar como algo secundario. Voy a procesar los datos y luego recuperarlo. Va a ser como las dos capas. Como dos partes. Eso ya lo veremos. Pero lo que... ¿No se está en el igualmente que lo que se lo puede estudiar? Ah, no, no, claro. Eso por... Bueno, pero para... No, pero ahí ya está la cuestión. ¿Y pasaría los datos a arrays? Claro. Lo que quiero decir es que aquí hay dos cosas. Una es, para tener un código legible, mantenible, para... Si estamos más pensando en desarrollo, si estamos haciendo en Python desarrollo, esto es una mala idea y tiene más sentido, pues por ejemplo, algo como esto. Lo más sencillo es esto. Yo tengo una lista de estudiantes. Cada estudiante es una tupla con el nombre del estudiante y un listado de notas, por ejemplo. Es una opción. Si quiero hilar más fino, me voy a un diccionario y ya le pongo, pues, nombre o lo que sea. Detallado, lo que quiera. Con el nombre de cada figura. ¿Y un diccionario puede llevar una tupla dentro? Sí, sí. Un diccionario puede ser... Tú puedes anidar estructuras de datos como quieras. En el valor. No puedes tener una tupla como... Me parece una tupla... Porque una tupla es mutable, entonces no la puedes tener. Las claves de un diccionario tienen que ser inmutables. Una tupla tú puedes modificar su valor interno, entonces... El diccionario puede tener un valor mutable como índice y después puede tener lo que es la tupla. ¿No? Como valor. Pero como valor. Lo que estoy diciendo es que no puede ser la clave. No, 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 sí, perdón, 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 lo estoy diciendo mal. Lo que no puedes tener es una lista. Una tupla. Las tuplas son hasheables y las listas nada. La tupla, a ver si lo estoy diciendo bien. Parece que sí que se puede. A ver si me quede clara la mutabilidad. Efectivamente, las tuplas son inmutables, sí. Cuando, claro, 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 no accedes a una posición de una tupla, sí. Una tupla es inmutable, entonces una tupla sí puede ser clave. Lo que no puede serlo es una lista. Quería confirmar, lo estaba diciendo mal. Vale, entonces sí podría ser también una tupla. De todas maneras, en este caso no nos interesa. No nos interesa tampoco, pero podría serlo. Vale. Bueno, pero lo más importante, lo que quería que quedara claro es que aquí yo dependo de los índices. Es una solución de muy bajo nivel. Aquí yo tengo encapsulado al objeto con sus atributos. Aunque no sea en este caso explícitamente una clase para crear el objeto. Aunque sea simplemente una tupla con una lista dentro. Estoy anidando estructuras de datos, pero lo importante es que tiene más sentido. Que todos los nombres estén juntos y luego en el siguiente nivel de jerarquía estén vinculados a todas las notas o que cada nota esté con su persona y lo que tenga sea un listado de esas agrupaciones. Lo segundo tiene mucho más sentido a la hora de tener la jerarquía de la importancia de cómo se vinculan los datos entre sí. Vale, sin embargo, cuidado con esto. Por un lado está la organización de los datos para entenderlos, por otro lado está el procesado. NumPy es precisamente para trabajar, lo que decíamos antes, para trabajar con Arrays. O sea, estamos forzándonos a bajar el nivel de abstracción para tener mayor eficiencia matemática. Entonces estamos moviéndonos al otro polo. Nos va a dar un mayor procesado matemático, pero vamos a perder legibilidad. En esto vamos a jugar un poco cuando limpiemos datos y tengamos que hacer análisis de datos. Vale, pero bueno, como me surgió la cuestión, lo quería comentar. O sea, realmente esto lo metía mayores, que me parecía interesante, para hablar de estructuras de datos, pero el ejemplo, la clave era el tema del tipado. Aquí otra cosa, no mejorable, sino algo que puede ser problemático, es cómo es que esto no da un error cuando aquí estoy metiendo strings y aquí estoy metiendo números. Pues qué pasa, que yo si printeo el Array, esto como lista de listas sí funcionaría, pero como un Array no, como un Array vemos que aquí le mete las comillas porque me está automáticamente casteando los números a strings. Y a la hora de ponerle el tipo, me dice, de hecho antes me decía u11 y ahora me dice u21. He cambiado algo, curioso. Antes me decía u11 que era unicode de hasta 11 caracteres, que no sé por qué limitaba en 11 y ahora limita en 21. No, esto lo subí desde el otro. Pues entonces era por la codicitación que tenías del otro. Pero el número de, estamos hablando de, es en ambos casos es unicode, la cuestión es el número de caracteres. Pero bueno, sí, debe ser algo de sistema, Linux, Windows o alguna configuración de ese tipo. Pero es curioso, 11 y 21, no son números, me esperaría potencias de 2 o algo. Bueno, no tiene, ahora no me paro con eso, que tampoco tiene tanta importancia. El caso, que lo está convirtiendo a strings. ¿Vale? Bien, de todas maneras esto ya lo he de revisar. ¿Vale? Accediendo a elementos. Accedemos a elementos pues igual que con listas. Pero, bueno, no. Si mal no recuerdo, con listas tendría que poner corchete de la primera, corchete de la segunda. Ahora ya se me mezcla. Aquí estoy accediendo directamente pues fila, columna. Con dos coordenadas entre corchete. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos de cómo sería. Seguimos teniendo la posibilidad de usar los dos puntos, que esto sería realmente slicing. Aquí igual tengo que juntar la parte de añadiendo y slicing, que la tengo después. Pero bueno, como me paré con esta, no lo tengo. Tendríamos también esto. Podemos acceder hasta de la 0 a la 2. ¿Vale? Que normalmente el segundo es no inclusivo. Ah, correcto. Efectivamente, el segundo es no inclusivo. Lo mismo que hablábamos antes. Es desde la 0 a la 2. Entonces 1 y 2 porque 1 está en la 0 y 2 está en la 1. La 2 no está incluida. Es la de parada. Este segundo parámetro, igual que en el range. De hecho, en range se llama el parámetro stop. Lo tengo comentado. Lo vemos aquí abajo porque también está el método arrange para NumPy. Y lo mismo. Todos desde la posición 1. ¿Vale? Pues mirad, o sea, el esquema que se entiende bien. Y luego con las posiciones negativas, que es como empezando desde el final. Entonces, menos 1, menos 2. Pues desde menos 2 en adelante es lo mismo que 1 en adelante. Porque esta es la posición 1 y esta es la posición menos 2. Esta es la menos 1 y esta es la menos 2. ¿Vale? Creé este array aquí ya con posiciones que casualmente coinciden con las coordenadas. Bueno, pero desde 1, no desde 0. Deliberadamente para que nos peleásemos, bueno, nos acostumbremos a ese clásico problema. En el que no la mayoría, pues venís de lenguajes donde hay esta misma problemática, que indexado empieza en 0. Hay un gran debate en la comunidad sobre esto y hay gente que le parece una cosa horrible y que deberían en todos los índices empezar en 1. Pero bueno, entonces aquí pongo que esta es la posición 1, 1. Bueno, a nivel conceptual puede serlo. A nivel de índices es la 0, 0. Creo que con el dibujito aquí queda claro. Fila 0, fila 1, ¿vale? Las posiciones y cómo se accedería a ellas. Si esta es la matriz A, como la definí aquí, pues podemos acceder a cada una de esas posiciones. ¿Vale? Entonces pongo algunos ejemplos. 0, 0, 1, 2. ¿Vale? Y si solo pongo 1, seguimos accediendo lógicamente a la segunda fila entera. ¿Vale? Bien. Se va entendiendo, ¿no? Es sencillo. Ok. Funciones básicas para crear arrays. Hay algunas que nos facilitan la vida. Por ejemplo, crear un array, crear, esto es crear un vector todo a ceros. El método ceros, pues nos lo rellena de ceros. Nos pone cuatro ceros. Estas funciones, hasta ahora, en las otras, como nos basábamos en un array, en una lista que ya venía, dada, infería el tipo de los tipos que le pasabas en la lista. El tipo que encaja aquí, parece que son todo enteros, pues mete, el entero por defecto, que es el 64 bits aquí. De hecho, me parece que en Windows es el de 32. Sí, eso debe cambiar el por defecto. Aquí, y con esto creamos una de unos. ¿Qué pasa? Como aquí no tiene de dónde inferir, porque le estamos diciendo simplemente ponme ceros, por defecto lo pone a float. El tipo aquí es float. Aquí, por ejemplo, si le pongo dos coordenadas, ojo, esto es una tupla, esto es el atributo shape, el parámetro shape del método. De hecho, si recordáis, en Python tenemos también los, no sé, argumentos nombrados. No sé cómo los llama Python, porque cambia según el lenguaje. Bueno, name arguments, a ver si los argumentos nombrados, keywords, aquí los llama keyword arguments en vez de nombrados. Es el mismo concepto, pero en cada lenguaje le ponen nombres distintos a las mismas cosas. Argumentos con palabra clave, ¿vale? Entonces, la cuestión es que el argumento se puede pasar después de igualarlo al nombre del parámetro. Entonces, esto sería la misma historia. Esto es muy útil cuando utilizamos método o funciones con muchos parámetros, sobre todo con muchos parámetros que tengan un valor por defecto. Y solo quieres modificar algunos de ellos. De esa manera te garantizas de que normalmente todos estén con su valor por defecto y tú solo le pasas a aquel que quieres para no estar obligado a pasar todos con un montón de nubles, por ejemplo. Bien, entonces, esto es el parámetro que se llama shape, que es una tupla con las dimensiones. Pues dos filas, tres columnas, y me lo llena de ceros. Le podría pasar también perfectamente, especificarle el tipo de nuevo, si quisiera. Vale, pues para que fuera otra vez, pues, por ejemplo, pues un int 8, o lo que me diera la gana, np punto, vale, esto va con... Sí, control, espalda. Por ejemplo, ahora vemos que me quita el punto y me lo especifica. De hecho, lo que me llama la atención es que no me lo especifique si no le pongo nada. Curioso, ahora que me doy cuenta, que la representación no sea la misma, pero bueno. Y si... Esto se me ha acabado de ocurrir, que no lo he hecho, pero si me voy directamente a algún string, string no debe tener, ¿no? Porque, o sí, esto no sé lo que es. Digo porque antes como puso unicode, se va automáticamente a algún tipo de unicode, aquí es unicode de un carácter. Lo detecta automáticamente, pues, el unicode más pequeño que le puedas poner, ¿vale? La clavificación concreta de strings. Pero vemos que el casteo de 0, sin embargo, el 0 lo convierte a un string vacío. Esto no tiene sentido hacerlo, ¿eh? Simplemente era porque se me ocurrió ahora probar tipos a ver cómo los convertía. Es el tipo de cosas que os recomiendo que para entenderlas, un lenguaje y tal, pues que jugar a romperlo, este tipo de cosas. ¿Vale? Bien. Más cosas. De todas maneras, sí que esto lo puedo dejar así. Bueno, no, los tipos no, que lo explico en el siguiente. Pero el shape sí que parece interesante. Igual hago un cómic luego y lo dejo especificándole el nombre del parámetro. Vale, misma historia. Entonces aquí la forma es 2x2x2. Aquí estamos creando una matriz tridimensional. Vemos que añade un corchete más. O sea, aquí ya se vuelve un poco difícil de visualizar, lógicamente. Visualizar tres dimensiones en dos siempre es problemático, ¿no? Bueno, y aquí no está la cosa para hacernos tres ejes y un cubo. Entonces eso lo haremos después con librerías de representación. Eso, matplotlib, por ejemplo. Y, pero tenemos, pues, este primer elemento, esta primera fila y esta segunda fila, las dos dentro de esta, pues, este array, que a su vez es el primer subarray de este otro array. Bueno, 2x2x2, ¿vale? Bien. Y esto ya se empieza a acercar al concepto de, no lo voy a hablar, de tensor. Lo que pasa es que un tensor no es simplemente una matriz multidimensional, sino que tiene algo más. Pero hablaremos de ello. De ahí es donde viene, por eso TensorFlow se llama así. Y se hablará del procesador de tensores en redes laborales. Bueno, ahora lo comento, hay un par de vídeos introductorios que os metí también los apuntes ahí más adelante. Lo mismo para crear ceros, voy un poco más rápido, que me estoy parando mucho. Arrange es el equivalente a range de Python, que ya se ha explicado en el curso. Si sabéis usar range, esto es lo mismo. Y aquí, de hecho, creo que forcé, sí, forcé el tema de los tipos, pues, por hacer un pequeño juego. Aquí le puse que esto fuera de tipo unsignet int de 8 bits. O sea, un byte sin signo. ¿Qué valores caben en un byte de un signo? En un signo, debería, en un byte sin signo. Todo el mundo debería saber esto, y si no, pues que repase, pues, de 0 a 255, ¿no? 256 valores que pueden caber en 8 bits en un byte. Y que si no le ponemos signo, típicamente son del 0 a 255. Entonces, ¿qué pasa? Le he puesto que me haga desde el 254 hasta el 259, y que me lo meta en ese tipo. Claro, el 259 no es representable en ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que del 255 pasa al 0. Automáticamente incrementa 1. Igualmente, él sigue incrementando 1, pero me lo mete en el tipo que le estoy forzando. Ojo con este tipo de cosas. Esto, pues, es un pequeño easter egg aquí para que repasemos cuestiones de tipos y cómo se almacenan las cosas en memoria. Esto, en general, no se debería hacer. Si vas a necesitar más que esto, subes el tipo. Si aquí ya me voy, o simplemente no especifico, irá al 6432 y ya no tengo problema. Vale, pero bueno. Empty, por ejemplo. Pues con Empty no inicializamos los elementos, simplemente me crea 2. Que por algún casual aquí me los ha puesto. Vale, según donde esté, parecía que me estaba redondando 1. ¿Qué va a haber entonces en el valor? De hecho, aquí estaba cambiando y ya no está cambiando. Con Empty no inicializa. ¿Qué significa que no inicializa? Que el valor que vamos a ver es el que, en la posición de memoria que asigna, el que había antes. En esa posición de memoria puede que hubiera instrucciones, cosas del sistema, otros variables, lo que sea. Lo que se encuentre. Entonces, es un número basurilla. Que no nos aporta nada. ¿Qué pasa? Que la inicialización es ligeramente más rápida que poner aquí una apuesta 0. Bueno, son unos ciclos de reloj menos. No estoy procesando para poner eso 0. Entonces, si yo realmente no necesito ni poner unos ni ceros, sino que voy a hacer algo después, para solamente inicializar, esto es lo más rápido y lo más eficiente. Recordemos que aquí, así como en desarrollo hablábamos de la importancia de la elegibilidad cuando estábamos con el 3 en raya, aquí ya estamos metiéndonos en temas de eficiencia. Para Machine Learning sí nos va a importar hacer algoritmos lo más eficientes posibles. Y, de hecho, la librería está diseñada para eso. Otra opción es Full, que le podemos pasar como parámetro un valor determinado y lo que nos rellena es una matriz con el shape que le demos, la forma que le demos aquí, y el valor concreto. Que aquí al pasarle, por ejemplo, el número, shape va de primero y esto se llama fill value. Esto, si uso un keyboard para uno, si le doy el nombre del parámetro a uno de los argumentos que le paso, el segundo ya no puede ser posicional. Siempre puedo poner primero posicionales y luego el valor. Pero, si no, este ya no sabe en qué posición está. Porque este podría ser el de cualquier posición. A ver si me explico. Si yo utilizo esto, este no sabe si es el segundo o es el primero. Porque, como este no tiene por qué ser el primero ya, así que esto es por lo que me da error. Pero podría ponerle, como me indica aquí la documentación, que el nombre es fill value. Es el valor con el que se rellena. ¿Vale? Y lo bueno de usarlos así es que podría invertirlos, pero tampoco hay motivo para hacerlo. No es una buena práctica si no hay un motivo para ello. Vale, entonces, pues nada, esto lo puedo seguir ejecutando y funciona igual. Estoy rellenando aquí una de 3x3, todo con valores booleanos a true. Y aquí una de 3x2, ¿vale? Con 5s. Como son simplemente un 5 sin más, lo pone a int, que es el de... Aquí de nuevo le estoy dando yo un valor específico para que rellene, así que puede inferir el tipo. Así que como 5 es un int, lo ponen int porque ya cabe un int, no necesito un float. Pero le puedo siempre especificar el tipo. O forzar con esto, que sea un float. ¿Vale? Generación de números aleatorios. Aquí hay un pequeño... Bueno, aquí se hacen dos pasos en lugar de en uno. No utilizo directamente una librería en random, ¿no? Sino que la librería random primero necesita generar un generador. Típicamente se le llama, pues, del R de GN que suele separar random y la G de generator, ¿vale? El generador puede recibir aquí la semilla. Supongo que se llamará seed sequence. ¿Vale? La secuencia con la que genera. Como siempre, pues, sabemos que generamos números pseudo aleatorios. Por defecto, la semilla siempre, y suelen serlo siempre, pues, algo relacionado al número de segundos o milisegundos en el que estamos en este momento, porque eso cambia muy rápido. Entonces, si ejecutamos varias veces, vemos que nos da valores distintos. Pero a veces podríamos querer definir una semilla fija por determinados motivos que tampoco vienen al caso ahora. En cualquier caso, es hacerlo en dos pasos. Tengo el generador y luego con el generador ya llamo, como siempre, a un método random. Entre 3 y 4 me genera números aleatorios. Espera, ¿qué estoy diciendo? No, esto lo he puesto mal. De 3 por 4. Los números son... No, claro, los números son aleatorios. Espera. Random, size, shape, like... Pero esto debería ser una tupla. Aquí hice algo raro. Esto no es 3 por 4. Esto es 2 por 4. Aquí tengo algo mal. Random. Parámetros. El primer parámetro es el tamaño. Que lo lógico es que sea una tupla. Tengo curiosidad de cómo me está convirtiendo esta lista a una tupla. Pero esto debería ser con paréntesis. Entonces, me parece. A ver. No. 3, 4. ¿Qué está pasando aquí? Ah, no. Ah, estoy tonto. Sí que lo estaba haciendo bien. Sí. Estaba convirtiendo la lista a una tupla. 3 por 4 es esta. Estaba mirando la segunda. La segunda sí que es 2 por 4. El size. Vale. Aquí sí que le especifico. Size. Ah, pero aquí lo hago con íntegras. Perdón. Aquí le... Random. Tiene también para... En el propio nombre especificar el tipo. Entonces, íntegras hasta 5. 2 por 4 con valores aleatorios entre 0 y 4. Vale. Bueno, está ahí comentando cada uno. Por ver dos maneras de hacerlo. Vale. Esto me parece que lo lógico sí que es que sea una shape light y shape suele ser una tupla y aquí me dice insert tupla. Sí. Es más correcto así. Que entre llaves le estoy pasando una lista y me la está convirtiendo automáticamente a tupla. Vale. Funciones para crear vectores siguiendo secuencias. Pues tenemos arrange. Que funcione igual que arrange. Ya no lo explico. Es como en Python normal. Lean space. Vale. Que me divide el espacio. Pues de 0 a 10 me divide equidistantemente 9 elementos. Vale. Tenemos aquí el ejemplo de ejecución. Reshape cambia la forma. Esto se usa sobre todo para hacer cosas como... La verdad es que no son unos buenos ejemplos. Ahora que lo pienso podría haber metido otro de... Algo como... Ya que he metido en print lo puedo hacer aquí. Número de columnas. Eje 0. Esto se usa mucho para hacer algo como... 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 NumPy. Punto. Eh... Once. Le meto 12, por ejemplo. Y ahora hago el reshape. Y lo paso pues a 3, 4, por ejemplo. Como hacía ahí. Entonces... Pero bueno. Que realmente da lo mismo porque aquí le puedo pasar ya las dimensiones. Es más... No. Realmente tiene más sentido esto. Estaba intentando recordar por qué. Esto ya nos da... ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? Es la tupla como parámetro. Pero estamos en la misma. Pero bueno. Se puede cambiar... Se puede cambiar la forma. De algo que tiene una única dimensión. Dividirlo entre 3, 4. Y lo hace automáticamente así. Para facilitarnos la tarea. Hay que tener cuidado y saber bien lo que se hace. Y menos 1. Hace que se adapte. Este lo fuerza. Y este es el necesario para que encaje en este. Si le fuerza 3 filas a 2 elementos. Necesariamente va a tener que haber 4 columnas. Así que ya lo calcula solo. Si aquí pusiera un número que no fuera... Aquí solo puede haber un 4 o un menos 1. Con el menos 1 ya infiere el 4. Si pongo otro valor que no tenga sentido. Me va a decir que no es posible meterlo... Convertirlo a ese tipo de... A esos números. ¿Vale? Entonces... Slicing. Muy importante esta parte. Practicarla. Entenderla bien. Aquí está el concepto. Start, stop. Ya lo expliqué antes. ¿Vale? Es como en el range. Misma historia. Pero se pueden hacer cositas como todas estas. ¿Vale? Esto es para acceder a... Para dentro de una matriz de datos. Elegir con qué nos quedamos. Aquí por ejemplo. Pues las... Las filas de la 1 a la 3. ¿No? O sea... Estoy pensando 0, 1. Sí. Lo que pasa es que es raro ponerle 3 cuando es la última. Pero bueno. Aquí lo lógico sería 1 o 2 puntos sin más. ¿Vale? Tenéis algunos ejemplos de uso de esto. Volumna 1. ¿Cómo devolver la columna 1? Bueno. Cualquier duda se pregunta. Aquí para sacar una submatriz. ¿No? Con las filas de la 1 a la 3. Y con las columnas de la 1 a la 3. Misma historia. ¿Filtrado? Bueno. Este es un ejemplo para que se entienda más de base. De que le puedo pasar un array con 4 elementos. Una lista de 4 elementos. Y me va a hacer 1 a 1 el filtrado de operaciones booleanas. Esto si quisiera aplicar una condición distinta a cada elemento. En este caso le pongo un true. Me va a devolver aquellos donde evalúa true. Y aquí podría poner una condición. Y cada elemento que se evaluase por esa condición. Cojo el array este que genere aquí. Y lo evalúo con la lista que se corresponde. Me devuelve el array filtrado. En este caso con los elementos que están solo a true. Quizás faltaría un ejemplo intermedio. Donde fueran condiciones más complejas que directamente true y false. Esto es solo para entender lo que hay por debajo. Pero el uso real viene siendo como esto. Y esto si que es muy importante. Y lo vamos a usar mucho. Para filtrar datos. Entonces. Yo por ejemplo aquí creo una lista. ¿Vale? Pues esta que son potencias de 2. 0, 1, 4. Perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Elementos del número 11 por 2. Bueno. No es. Ah. Claro. Vale. Bueno. No son exactamente las potencias de 2. Pero bueno. Da igual. Una lista de varios elementos. No. De hecho no son las potencias de 2. Es los elementos hasta el 10 multiplicados por 2. Y puedo. La puedo printar entera. Y la puedo crearme con aquellos. Los elementos menores. Que valen menos que 10. Justo el elemento que vale 16. Los elementos que no son 16. Y me elimina el 16. Los elementos mayores que 20. O menores que 50. Y los elementos mayores que 20. Y menores que 50. Como dos posibles conmociones. ¿Vale? Le paso directamente la condición. Y me la filtra. No tengo que hacer un bucle. Declaro lo que quiero. Creo que los dos asteriscos. Marcan la potencia. Ah perdón. Sí, sí. Por eso tenía yo la idea de potencia de 2. Sí, sí, sí. Correcto. No. Esto es elevado a 2. Lo dije mal. No. Lo que pasa es que aún así. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que me... No. Lo que pasa es que me lié mi cabeza con la secuencia. Debo ver otro ejemplo por ahí o algo. Tenía en mente que eran las potencias de 2. Pero sí. Correcto. Esto es por 2. Esto es elevado a 2. Vale. Partiendo de filtros. Se pueden hacer modificaciones. Yo puedo coger un filtro. Y todos esos elementos. Hacerlo en asignación. Lo mismo. Aquí simplemente lo estaba mostrando. Pero ahora puedo coger los que quiera. Aquí, por ejemplo, puedo poner a 0 los valores impares. Le aplico a cada uno de los elementos. Que sea... Los que su módulo sea igual a 1. Los pongo a 0. Y vemos cómo aplica eso. ¿Vale? Operaciones matemáticas. Bueno, pues puedo calcular el máximo, el mínimo, la suma, la media, la suma acumulada. Está a esa posición. La desviación típica y la varianza son elementos estadísticos interesantes. Aquí hablaremos para la regresión lineal. Hablaremos de ellos. Lo mismo en multidimensionales. Pero... Y aquí es donde metí los dibujitos para que se aclara la cosa. Que es importante el tema de ejes. Yo puedo calcularlo también mínimos y máximos por ejes. Y esto va a ser muy útil. Entonces, por ejemplo, yo puedo agrupar por filas para quedarme con... En este caso, con el máximo de la fila, que es el 5 y el 6. Y sacar esto. Un vector 5 y 6. ¿Vale? De una única dimensión. Pues agrupando por filas. Y aquí puedo agrupar por columnas con eje 1. ¿Vale? Dejo el dibujito para que quede claro. Eje 0 son las filas. Eje 1 las columnas. Si hubiese más dimensiones, sería así sucesivamente. ¿Vale? Pruebas de eso. Operaciones sobre matrices. Podemos usar la función sort para ordenar, como en Java. Con vectores. ¿Vale? Ah, bueno. Tenemos la forma procedimental, que es numpy sort. Esto es la función dentro de la librería numpy. Entonces recibe el vector como parámetro para poder ordenarlo. O orientado a objetos. Cojo directamente el vector, un vector, y le hago un sort. Ojo con la diferencia. La función sort me devuelve un nuevo vector, una nueva copia ordenada. Sort coge el elemento que ya tenía y lo ordena internamente. Y unique que... Vale. Unique, ojo a esto, podemos devolver dos funciones. Y aquí es donde, ahora os pediré los ejercicios que he pedido ya dos con numpy. Y aquí, por ejemplo, me puedo devolver los elementos únicos y las frecuencias. Aquí los únicos y su índice. ¿Vale? Busca los elementos únicos de un array y me los devuelve con su posición o con su frecuencia o con las dos, indicando estos atributos, poniéndolos atributos. Y flip para invertir. Y acabo rápido, que solo me queda... La parte de álgebra es muy rápida. Solamente comentar el concepto de matriz identidad que se puede hacer con estos métodos. ¿Vale? Matriz identidad son las que tiene todo uno dentro. Y con ahí se puede desplazar esos unos. La matriz transpuesta nos puede facilitar cosas. Convertimos las filas a columnas. Y entonces ciertas operaciones pueden ser más cómodas utilizando punto T para la transpuesta. Luego, ¿esto qué es? Operaciones de acceso... Vale, eso es lo que acabo de decir, que se puede facilitar. Puedo multiplicar por escalares y entonces cómo multiplicar todos los elementos de la matriz. ¿Vale? Tenéis ejemplos de su uso. Multiplicando, dividiendo. Multiplicar elemento a elemento. Para esto necesito dos matrices que tengan la misma forma. Y entonces puedo procesar elementos con sus elementos. Y esto no está mal que suene. No hay que matarse mucho a quien le cueste la matemática. Pero bueno, la multiplicación de matriz. El producto matricial no es lo mismo que la multiplicación elemento a elemento. Y esto es lo que hay detrás y es importante para... Lo haremos a alto nivel. No es necesario que os pongáis a hacer a mano cálculos de esto. Pero que sepamos que existe una cosa que es el producto matricial. Que se hace no con la multiplicación, sino con la arroba. Y que multiplica de esta manera de aquí. Pues la primera fila por la primera columna va aquí. La primera fila por la segunda columna va aquí. Y así sucesivamente. Y esto, como comento aquí, se usa mucho en Machine Learning. Aplicizaje automático, criptografía, compresión de datos. Y os dejo un par de links que creo que son interesantes. Y que ya nos adelantan a modo de divulgación. A cosas que veremos más adelante. Este, como siempre... Tensor. Y Carlos, ¿cuál es? Habla del concepto de tensor. Y por qué es importante la multiplicación de matrices para Machine Learning. Y otro, un poquito más que también, bueno, ahonda sobre lo mismo. Y con esto, pues déjalo de NumPy. Y mandaré un mensaje comentándolo del vídeo. Y pidiendo que los ejercicios que había mandado, que ya eran para manejar listas, pues ahora veremos cómo con NumPy se puedan facilitar. Para que hagamos los mismos, pero ahora con matrices. ¿Alguna duda? Pues ahí lo dejamos.